Herradura de Villa de Cosa Equipo A de Roberto Quirós llegaba para buscar clasificar a la gran final iniciando con la cara de caballo de José Guadalupe Quirós, quien arranca desde el partidero para dejar nada menos que 16 metros en 3 tiempos acumulando a la base de 20 12 adicionales, más 4 de lados y 2 de medios para llegar a 38 pero con 3 de infracción abriendo bien con 35 unidades, en los Piales Refugio Carranza, el famosísimo Don Cuco cuaja en su primera oportunidad remolinerados adelante de 20 más 1 de Canilla y 1 de distancia para 22 puntos, repite la dosis en la segunda calculando perfectamente la carrera de la Yegua y se lleva otros 22 buenos deteniendo la carrera de la misma en la tercera cuaja Pial remolinerados adelante con 1 de distancia para 21 puntos, aporta 65 y se queda con el campeonato individual de esta faena en el torneo FENASA 2012 nada menos que Don Cuco Carranza multicampeón nacional de Piales en el lienzo en el coladero el mejor fue José Guadalupe Quirós con esta redonda derecha de 12 con 1 de distancia para 13 puntos en la jineteada de Toro Jesús Pérez no logra aguantar los reparos de este novillo a pesar de su gran tonelaje corto de edad pero él no aguanta los reparos y es derribado para llevarse 2 de tiempo ahorrado en la realización de la faena en las manganas a pie Germán Quirós cuaja en su segunda oportunidad con base de 12, 8 de floreo y 1 por derribar a cuadril acumulando 21 puntos, repite la dosis sin embargo tiene 4 de infracción por rebasar la línea de los 4 metros al momento de rematar y con 6 de tiempo aporta el equipo 44 quedándose con las ganas de clasificar a la gran final y cerrando la etapa eliminatoria tenemos nada menos que a misión de Guadalupe del estado de Chiapas arrancando con la cara de caballo de Andrés Fierce Morris quien deja a la base de 20 10 adicionales de punta ya que presenta 13 metros en 2 tiempos con 2 adicionales en cada uno de los lados para llegar a 34 y con 2 de infracción abrir con 32 unidades en los piales Guillermo Fierce Morris cuaja en su primera oportunidad remolneado hacia adelante de 20 sin embargo no se lleva adicionales ya que se le revienta la soga en las colas llegaron a 70 puntos destacando Fernando Villescas con redonda derecha de 12 en su tercera oportunidad para 26 puntos en las 3 mientras que Guillermo Chávez logra excelente redonda derecha de 12 en su segunda oportunidad para llevarse 28 de los 70 y ser mejores del equipo Luis Soto tampoco pudo aguantar los fuertes reparos de este torazo es derribado y se lleva 2 de tiempo ahorrado la terna en el ruedo es consumada por Pedro con lazo de cabeza de 28 puntos en su primera oportunidad y Memo Chávez mete el pial de ruedo también en su primera para 20 puntos y llegar a ese momento a 152 Memo Fitzmorris logra mangana en su segunda oportunidad con base de 12 y 9 de floreo para 21 puntos y con 4 de tiempo portar 25 su hermano Pedro logra mangana en la tercera oportunidad para 27 unidades en las de a caballo y así el equipo cerró su participación en esta excelente feria y culminando la etapa eliminatoria tenemos a los 6 grandes finalistas participando nada menos que en la charreada vespertina así como en la nocturna de aquel domingo 23 de septiembre así que a las 4 de la tarde abre la participación los regionales de Nopala del estado de Hidalgo seguidos nada menos que de los regionales de San Julián del estado de Jalisco quienes clasificaron con 329 a esta charreada y cerrando los que acababan de competir a lacranes de Durango con lo cual se presagiaba una excelente final misma que abrió Jorge Chávez arrancando desde el partidero con esta excelente cabalgadura que como podemos apreciar la cabalgadura parece ser que deja buena punta sin embargo los jueces no le dan adicionales más que 2 de cada uno de los lados y con 4 de infracción abre con 20 puntos para regionales de Nopala seguido de Alfredo Franco quien logra llevarse 34 unidades de lo que fue la cala de caballo ya que a la base de 20 agrega 8 adicionales por presentar 11 metros en 2 tiempos para los regionales de San Julián teniendo el primer lado de 3, el segundo de 2, el primer medio de 2 y el segundo de 1 para con 2 de infracción abrir con los 34 referidos y cerrando esta gran final en lo que se refiere a las calas tenemos a Homero Román quien logra a la base de 20 agregar 12 adicionales ya que presenta 15 metros en 2 tiempos cada uno de los lados fue catalogado de 2 puntos y con uno de infracción abre con la mejor cala no solo de esta charreada sino de la gran final con 35 unidades nos vamos a los piales donde Rito Torres también se lleva el título de mejor pialador de la gran final al cuajar en su primera oportunidad pial remolineado de 20 y repetir la dosis en la tercera teniendo 40 puntos y como ya dijimos ser el mejor pialador de la gran final y por supuesto tomando ventaja este gran equipo llegando a 75 puntos mientras que en el coleadero tenemos por parte de regionales de Nopala a Miguel Basurto quien logra media derecha de 10 con uno de distancia para 11 puntos en su primera oportunidad en la segunda realiza redonda derecha de 12 con uno de distancia para 13 puntos y cierra su participación como el mejor del equipo asimismo el mejor de la gran final acumulando 35 puntos en sus tres derribes seguido de Edgar Chávez quien logra en su tercera oportunidad cumplirle al equipo derribando Centón de 6 con uno de distancia para 7 puntos al igual que su hermano mayor Jorge Chávez Esparza quien logra media izquierda con uno de distancia para que el equipo cerrara hasta ese momento con 74 puntos seguido de regionales de San Julián quienes abren con la famosa momia Mario Villalpando quien aporta 26 puntos al equipo destacando con esta redonda derecha de 12 con 2 de distancia para 14 puntos Bernardo Mojica abre en su primera oportunidad con media derecha de 10 y aporta al equipo 20 puntos cerrando Salvador el Tigre Hernández con redonda derecha de 12 y ser el mejor del equipo con 34 puntos este equipo que se convirtió en el mejor coleador de la gran final con 80 totales llegando hasta ese momento a 114 mientras que a la clanes de Durango no se quiso quedar atrás y con Homero Román que fue el mejor del equipo con 31 cerró con 130 antes de la jinetea de todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!